Buenos días a todos, un gusto poder encontrarlos virtualmente, tanta gente querida, espero que todos estén transcurriendo bien en estos tiempos pandémicos, ¿no? Los quería saludar y contarles que hemos creado este espacio para poder acercarles un repaso de las tecnologías que están cubriendo las necesidades de turno, tal es el caso del teletrabajo, y bueno, hoy queremos acercar herramientas sobre todo para que les pueda, o que les permita explorar un poco más al cliente detrás de la primera necesidad, para que puedan aprovechar todas las oportunidades que llegan, así que sin más que esto, dejo a los que saben, que son nuestros ingenieros, así que gracias por darnos este pequeño tiempo. Diego. Muy bien, gracias. Primero, bueno, presentarnos. Vamos de izquierda a derecha. Dani, ¿quieres arrancar con tu presentación? Perfecto, Diego, gracias. Buen día a todos, mi nombre es Daniel Yasurón. Mi rol en licencias online es de preventa regional para tecnologías de nube y específicamente haciendo core en tecnologías Microsoft y Acronis. Buen día a todos. Bueno, ahora sí, me presento yo, yo soy Diego García, preventa para lo que es Citrix Checkpoint RCA Imperva, y hace un montón de tiempo que estoy viendo ya tecnologías de lo que es virtualización o entrega de aplicaciones, más tecnologías de seguridad. Buenos días a todos, mi nombre es Enrique de Giorgi, soy el ingeniero preventa RedHat para licencias online también, así que quedamos en contacto para cualquier consulta. Buen día a todos, mi nombre es Gabriel Tapia, yo soy el ingeniero preventa regional para VMware y BIM. También está en mail para cualquier consulta. Buen día a todos, mi nombre es Lucas Adielo, en mi caso tengo Veritas, Symantec, Sophos, Adies y FireAge, así que bueno, quedamos en contacto por cualquier consulta. Perfecto, bueno, antes de arrancar, comentarles nada más que cualquier duda o consulta que tengan, la pueden hacer en el sector de preguntas o en el chat. Trataremos de responder a veces en el momento. Si alguien quiere hablar, también le podemos levantar el micrófono para que sea lo más interactivo posible. ¿Cuál es la idea de hoy? Bueno, primero para arrancar, quiero compartir un poco de contexto de lo que vamos a hablar, que veamos lo que nosotros estuvimos viendo desde el arranque de la pandemia, allá por marzo de 2020, y ciertas fases que detectamos por las que fuimos pasando, para saber dónde estamos parados hoy y cómo seguir de acá en adelante. Arrancamos nuevamente marzo-abril de 2020 con una fase de crisis en donde de un día para el otro tuvimos que empezar a trabajar desde nuestras casas y lo que vimos es que nos dimos cuenta de que nos faltaban un montón de herramientas para trabajar como correspondía, dispositivos por ahí que no eran los adecuados, aplicaciones que tuvimos que dar acceso externo, lo cual le hacía de alguna forma más vulnerable a nuestra infraestructura. Un montón de cuestiones que tratamos de emparchar en el momento como para poder seguir trabajando, pero digamos que era para salir del paso nada más. El problema es que nos dimos cuenta que era una cuestión de más de dos semanas, tres semanas, y se iba a extender un poco más esta situación. Entonces ahí arrancamos lo que nosotros llamamos como la fase de work from home extendido, trabajo desde casa extendido, donde ya teníamos que pensar en una situación a mediano plazo para poder brindar este acceso o este trabajo remoto a todos los empleados, no solo a los críticos, y tratar de verificar o afinar cuestiones a nivel de seguridad y a nivel de desempeño de las aplicaciones cuando se las estamos entregando a las personas para que trabajan desde su casa. Y poco a poco, ya con el correr de los días, de los meses, empezamos a entender que esta situación del trabajo remoto es algo que vino para quedarse incluso cuando el tema de la pandemia ya esté todo resuelto. No estoy diciendo que la oficina va a dejar de existir, pero sí que se va a tener que transformar totalmente para convertirse en un lugar exclusivo de reunión de las personas, pero que el trabajo grueso o el más grande lo van a seguir haciendo las personas fuera de la oficina, en sus casas, en movimiento o donde sea. Entonces tenemos que empezar a buscar tecnologías que nos permitan obtener este tipo de trabajo, que las personas puedan acceder desde cualquier dispositivo, pero de forma segura, y que ese acceso sea siempre lo más fluido y óptimo para obtener la mejor experiencia para los usuarios. Y acá es donde nosotros desde Licencias Online tenemos un montón de valor para darles a ustedes, porque tenemos un montón de tecnologías que están dedicadas a este tipo de ambientes de trabajo y que incluso las podemos llegar a integrar para poder resolver problemas reales que tengan sus clientes hoy en día. Este es un pequeño mapita, como para arrancar de todas las marcas que nosotros manejamos en Uruguay, de las cuales ahora no vamos a mencionar marcas o productos, sino más bien tecnologías. De cada tecnología que hablemos, van a ver en los slides la marca que está representada en el sector inferior izquierdo. Pero digamos que la idea de la charla es poder comentarles las tecnologías que se necesitan para resolver ciertas situaciones que se dan justamente en este contexto de trabajo remoto. Entonces, les hago una pregunta. Cuando estamos hablando de trabajo remoto, normalmente, ¿en qué tecnologías piensan? Y acá hay un montón de tecnologías que nos van a ayudar. Van a ver las tecnologías que normalmente aplicamos en la primer fase, en la fase de crisis, que típicamente fueron VPNs y escritorios remotos. Pero después hay un montón de tecnologías que están pensadas para este trabajo remoto, como por ejemplo los escritorios virtuales, que es digamos que la tecnología central para este tipo de arquitecturas. Y acá te pregunto, Gabriel, ¿de qué manera nos puede ayudar un escritorio virtual para resolver alguna situación del trabajo remoto? Bueno, digo, los escritorios virtuales ya es un concepto bastante conocido, ¿no? Pero como acá figura en el slide nos va a permitir tener una mayor seguridad de los datos al poder estar, digamos, las imágenes establecidas dentro de un data center o también pueden estar en la nube y poder desde ahí aprovisionar estos escritorios virtuales. Esto nos da también una mayor flexibilidad porque el aprovisionamiento de las imágenes es mucho más flexible y rápido que la instalación en equipos como por ejemplo pueden ser laptops. Un incremento de la productividad, un ahorro en los costos energéticos también, son equipos, por ejemplo, si pensamos en los thin clients, son equipos con muy bajo consumo y con muy poco hardware, lo cual nos también permite un ahorro en los costos de hardware, ¿no? Y la escalabilidad que también es algo importante. Esto puede ser, los escritorios virtuales pueden ser implementados dentro de la infraestructura on-premise o también en la nube, ¿no? Genial. Bueno, entonces, de esta forma yo voy a poder independizarme un poco del dispositivo que las personas están utilizando para acceder, ¿sí? No importa si es un celular, si es una tablet, si es una computadora súper potente o si es un thin client, la idea es que el grueso de procesamiento salga del dispositivo del usuario y pase a la infraestructura del cliente. Ahora, ¿dónde metemos todas estas máquinas virtuales? Y acá hay una cuestión que vimos al comienzo de la pandemia, que obviamente no todos estaban preparados, sino todos tenían una infraestructura suficiente como para poder hostear estos ambientes dentro de su data center. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta situación? Y ahí tenemos que empezar a hablar de distintas tecnologías de infraestructura que nos van a poder ayudar en este sentido. Acá, Dani, ¿qué nos podrías contar de las infraestructuras? Sí, claro, gracias Diego. Bueno, uno cuando trabaja ya dentro de su empresa o viene trabajando dentro del espacio físico donde se encuentran su infraestructura, muchas veces al tener el acceso directo a esa infraestructura, no tiende a hacerse ciertas preguntas de qué es lo que va a suceder cuando tenga que trabajar desde otro lado. Y de la misma manera, a medida que pasa el tiempo, nuevas empresas, nuevas marcas van sacando cada vez nuevas, en este caso, estrategias en las cuales generan otro tipo de hardware o generan otro tipo de acceso a los recursos. Y por ahí uno no tiene muy, muy en claro cómo uno puede adaptarse a esos cambios. Entonces, siempre es importante, que es lo que estamos viendo acá en pantalla, entender estos conceptos, que es, bueno, entender cómo hoy uno se adapta a los cambios en base a la infraestructura que tiene. Y más importante, y diría aún, cómo hoy uno está monitoreando esos recursos. Ya, imagínense la persona que se encarga de redes dentro de una empresa, ahora que se encuentra trabajando desde su casa, tiene que mantener todos los servidores físicos o virtuales que se encuentran quizá en un host que está completamente por fuera, y de esa manera puede que este trabajo justamente externo se complica, bien, o por ahí no se tienen esas herramientas que entreguen ese tipo de visibilidad. Entonces, es interesante entender que dentro de lo que hoy entendemos como el trabajo remoto, muchas veces eso hoy a medida de las tendencias que van saliendo en el mercado, bueno, estamos viendo nuevas posibilidades. Y nuevas posibilidades que vienen con el mensaje de, mira cómo puedes escalar de manera sencilla y mira cómo puedes ser tan elástico como lo requieras en el momento que se requiera. Entonces, para eso, es interesante entender, por ejemplo, esta tendencia de nube que está empezando a moverse y también esa estrategia de nube híbrida que está empezando a moverse. Por ahí, si querés pasar al siguiente slide, Diego, lo podemos hablar un poquito mejor. Bien, básicamente lo que estamos viendo aquí, y aquí si querés podés ir haciendo clic a medida que lo vamos charlando, lo que podemos ver es que hay, básicamente dentro de un negocio, dentro de una estructura empresarial, cuando hablamos de infraestructura, generalmente uno estima, en base a lo que tiene planeado, de lo que va a ser la demanda de esos usuarios, bueno, una cantidad de recursos dedicados. Pero lo que sucede es que muchas veces esa demanda realmente varía, que es lo que estamos viendo en esa curva morada, si no me equivoco con los colores, que esto es el típico caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo con pandemia, de lo que sucedió y de lo que sigue sucediendo, dado que aún no tenemos muy claro en qué momento eso va a terminar de ya asentarse y vamos a poder empezar a adaptarnos realmente a estos nuevos cambios. Entonces, lo que trae aparejado tener una variabilidad de esta demanda real, en base a lo que venimos dedicando, es que muchas veces nos vamos a encontrar, por un lado, con desperdicio, y también nos vamos a encontrar con capacidades insuficientes. Y esa capacidad insuficiente es la que realmente duele, dado que si esto lo llevamos a la realidad, por ejemplo, sería, supongamos, en el rubro de retail, un Cyber Monday, todos queriendo entrar a comprar una promoción de productos limitados, y los servidores no dan abasto, se cae todo. O otro caso muy clásico, el hecho de educación. Estamos llegando prácticamente a las épocas donde en las cátedras virtuales hay que inscribirse para rendir los exámenes finales, y de nuevo lo mismo, cuello de botella, los servidores no aguantan tener tanta gente al mismo tiempo haciendo pedidos. Y como esto hay muchísimos otros elementos y muchísimos otros escenarios que se dan. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Si le das en el siguiente slide, vamos a ver que, básicamente bajo una demanda que es variable, que no conocemos, bien, volvemos a hablar de la misma, por poner un ejemplo, lo que hace la nube, que es aquí donde viene esta tendencia de trabajar con nube pública, es dedicar los recursos de la mejor manera para tener el menor desperdicio, tener la posibilidad de escalar, y además, y muy importante, tener la posibilidad de decrecer, es decir, reducir los costos bajo demanda. Y cuando digo costos, me refiero a dinero, es decir, economía, por lo que no es solamente estamos hablando a nivel técnico de cuántos cores o cuánta memoria RAM le puedo decrecer a un servidor, si estamos hablando de servidores, sino también cómo puedo aprovechar, en este caso, el presupuesto que tenemos a nivel empresarial para realmente estar aprovechando a full y pagando por lo que necesito. Y muchas veces ahí viene el concepto interesante de este pago por uso, es como la luz de la casa de cada uno de nosotros, ¿no? Mientras más tiempo tengamos la luz encendida en nuestra casa, después la factura que va a llegar a fin de mes va a ser acorde a esa cantidad de horas, ¿no? Bueno, esto es exactamente lo mismo con nube, uno paga por lo que consume, bien, paga más si consume más, paga menos si consume menos. Entonces es interesante ver aquí, justo como decía Diego al principio, que todas las marcas que se encuentran en la zona inferior izquierda, básicamente entregan, bien, algún tipo de funcionalidad, o algún tipo de característica que puede acoplarse a la nube, o que es inherentemente nativa, ya para trabajar con estos sistemas. Entonces siempre es interesante encontrar que por ahí uno tiene cierta necesidad, o hay cierta demanda dentro de la empresa, y bueno, ¿con qué lo resuelvo? Bueno, ahí tienen ciertas marcas que van a permitir justamente entregar este tipo de herramientas. Genial. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Si yo me voy a la nube, ¿qué hago con todo el hardware ese que yo ya tengo en mi data center? Bueno, uno pensaría, perdón, uno pensaría en un primer momento, no lo queremos dejar como un posavasos al servidor, ¿no? Entonces, ahí llega, diría, lo que es los escenarios de nube híbrida, o lo que se está hoy popularizando mucho, sobre todo en Uruguay también, que es, bueno, ¿cómo hacemos para aprovechar lo que ya tenemos sin tener que tirar nada de esto a la basura, como uno diría, ¿no? Y el cloud híbrido trae muchas ventajas en el sentido de los escenarios que uno puede desarrollar. Como se puede ver aquí a la izquierda, uno de los más clásicos, bueno, son todos clásicos, pero uno de los que más se tiende a utilizar, por ejemplo, es el desborde de capacidad. Imaginemos un sitio que necesita de una gran cantidad de trabajo en sus bases de datos, y esas bases de datos en determinado momento no dan abasto, y crecer a nivel de servidores físicos o virtuales y hacer un spin de nuevas bases de datos puede ser algo complicado. Bueno, la nube está preparada para poder hacer ese desborde, y decir, ¿necesito mayor, en este caso, capacidad o necesito mayor cantidad de recursos para un determinado elemento? Bueno, a eso se le llama desbordar hacia la nube. Seguimos trabajando lo que tenemos normalmente, pero aprovechamos la capacidad de la nube para crecer indefinidamente. Ahí quizá, Enrique, dentro de la marga que trabajas, se maneja muchísimo el tema de desarrollo y DevOps, ¿no? Totalmente, Dani. Básicamente lo que buscamos con el cloud híbrido es sacar el mayor provecho de cada uno de los escenarios, lo que son premios, lo virtualizado, las nubes que podemos tener, y buscar justamente eso, el proveedor que mejores prestaciones me permita. Y por otro lado, el desarrollo y DevOps, vamos a buscar cambiar nuestra forma de trabajar, tener flujos de trabajo, de entrega de aplicaciones, empezar a desarrollar directamente la nube, lograr que los equipos de desarrollo y de operaciones puedan trabajar mancomunadamente, hablar el mismo idioma, y poder entregar resultados y aplicaciones de forma mucho más rápida y dinámica. Bueno, vos lo dijiste ahí, la palabra dinámica, eso implica que muchas veces son herramientas que para que eso funcione, muchas veces esas características o esas herramientas hoy trabajan nativamente en la nube porque fueron diseñadas para trabajar en la nube. Entonces, esa es otra ventaja también de trabajar con nube híbrida y después pasar a un modelo full cloud, que es tener herramientas a disposición que solamente están disponibilizadas en ese modelo. Es decir, ya fueron pensadas, fueron planteadas para hacer eso, y trae, como lo dijiste recién, muchas ventajas en base al modelo tradicional de trabajo que se tiene completamente on-premise. Pero como todo el cloud híbrido viene a resolver, viene a agregar funcionalidad, no viene con el mensaje de tienes que tirar todo lo que tienes on-premise, sino que uno va a hacer ese tipo de decisiones, o va a tener ese tipo de charlas cuando ya llega al punto de preguntarse, ¿tengo que renovar, no tengo que renovar mi negocio? ¿Lo permite que pueda hacer este tipo de cloud híbrido o no? Y ahí es donde viene quizá el último punto, que lo podemos charlar un poquito, Diego, que es el tema de la responsabilidad compartida, ¿no? Exactamente. Acá hay que tener muy en cuenta, cuando estamos trabajando con nube, qué es lo que estamos contratando para saber quién tiene la responsabilidad de ciertas cuestiones. Porque cuando nosotros vamos a la nube, normalmente el proveedor de Azure, Amazon o quien sea, nos dice, sí, yo te entrego una arquitectura totalmente segura, te voy a entregar soluciones o te voy a proteger contra ataques de negación de servicio, con, bueno, alguna, te voy a asegurar de que tenés electricidad y conectividad al 100%, pero lo que hay que pensar es que el proveedor de nube lo que te está protegiendo es su propia infraestructura, te asegura de que el datacenter no va a sufrir un ataque. Pero, ¿qué pasa con todo lo que yo, como cliente o como usuario, pongo dentro de esa nube? De eso nos tenemos que encargar 100% nosotros, ¿sí? Si nosotros ponemos un servidor web ahí adentro, cualquier ataque que vaya dirigido hacia la infraestructura del proveedor, hacia mi servidor web, no la va a proteger el proveedor. Así que tenemos que tener en cuenta que ellos nos brindan seguridad, sí, pero que de lo que nosotros metemos adentro nos tenemos que encargar nosotros. Y acá no sé qué es de algún detalle más. Sí, dicho de otra forma, como para frasear lo que estás comentando, los datos siempre son responsabilidad del cliente, ¿sí? Independientemente de la infraestructura, de cuál sea el modelo de implementación o la integración que uno tenga, este modelo de responsabilidad compartida, que es justamente, se trabaja en todas las nubes públicas, el punto principal es, los datos son responsabilidad del cliente, los datos son míos. Si yo estoy trabajando en ese ambiente, me tengo que hacer cargo de que eso esté segurizado, que tenga contingencia, de que haya una duplicación, o que de alguna manera entienda que va a ser mi responsabilidad si algo le sucede a esos datos. Simplemente como un chiste agregado aquí en el slide, lo que estamos viendo es como si tuviera que crear una pizza. Bueno, estos son lo que, cuando lo llevamos a la nube, distintos modelos en los cuales podemos implementar o crear o generar esa pizza, ¿no? Y lo que nos dice es que es distinto si yo la hago completamente en casa, porque yo como usuario soy responsable de todo, de hacer la pizza, del horno, del fuego, de los tiempos, de los toppings, de todo. Mientras que dependiendo de si yo le doy mayor o menor responsabilidad al, en este caso al restaurante, que sería el hoster, bueno, es mi responsabilidad tener en este caso en cuenta ciertos elementos de toda esa estructura. Entonces, lo que se puede ver aquí es que, bueno, dependiendo de cuál es ese modelo de implementación, que eso después lo podemos transponer justamente a un negocio en la nube, yo puedo en mayor o en menor medida tener cierta responsabilidad, que esto me va a dar más, por ejemplo, más tiempo para trabajar realmente en mi solución, que sería, por ejemplo, el pizza delivered, bien, el penúltimo, el dine out. Y eso me permite entonces sacarle mejor provecho a cómo voy a estar yo trabajando con mis servicios. Pero, nuevamente, ninguno de estos elementos implica que los datos van a estar 100% segurizados por sí mismos, eso es mi responsabilidad, ¿sí? Así que, creo que ahora a continuación lo que podemos ver es justamente cuáles son esos elementos que habría que segurizar y cómo hacerlo, ¿no? Exactamente, porque dependiendo de cuál sea el servicio que nosotros estemos consumiendo, vamos a necesitar una u otra solución para proteger distintas partes de ese servicio que nosotros estamos utilizando. Así, por ejemplo, tenemos soluciones que se llaman Cloud Security Posture Management, que básicamente es una solución que me va a permitir tener un proceso continuo de mejora y adaptación de la seguridad de la nube para reducir de alguna forma la probabilidad de éxito de un ataque. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Es que esta solución se va a encargar de tener visibilidad completa de cómo está configurada la nube como infraestructura para decirme a mí cuáles serían posibles puntos de ataque a mis activos, a mis datos. Entonces, así, si yo tengo una base de datos que tiene de alguna forma acceso a través de internet público por medio de un servidor web, yo voy a saber cómo es ese flujo y voy a saber qué tipo de protecciones tengo que agregar a la nube. Y más allá de proteger o de tener visibilidad sobre el tráfico, también voy a tener visibilidad y control de las configuraciones de la nube. Por ejemplo, si yo por alguna cuestión de políticas internas o porque tengo un contrato con Red Hat, por ejemplo, lo que necesito es que todos mis servidores que hayan dentro de Azure sean de Red Hat, que nadie pueda crear una máquina virtual con Ubuntu, por ejemplo. Ustedes pueden establecer eso como política y automáticamente esta solución de Cloud Security Posture Management les va a bloquear cualquier intento de creación de una máquina virtual que no sea Red Hat. O, en el caso de que sea un servidor web, tiene que ser un servidor web Apache de tal versión dentro de un Red Hat. Bueno, ustedes pueden armar esa política y en base a eso permitir o no la creación. Pero una de las ventajas que tiene es que esto es, como les decía, un proceso continuo. Está todo el tiempo chequeando que se cumplan las regulaciones, ya sea internas o regulaciones que puedan ponernos como PCI, HIPAA o cualquiera, o GDPR. Va a estar verificando en forma constante cómo están configuradas mi nube para decirme qué puntos debería atacar. Y acá la idea no es hacer una arquitectura totalmente infalible, porque muchas veces eso no se puede, pero sí tener conocimiento de cuáles podrían llegar a ser las falencias de configuración de mi red. Después, tenemos soluciones también dedicadas en proteger ciertos activos que son inherentes a la nube. Recién Daniel estaba comentando de que en una primera instancia, cuando estamos migrando de un data center on-premise a la nube, hacemos como una, lo que nosotros llamamos uplift. Si exactamente lo mismo que tenemos on-premise, lo ponemos a la nube. Pero hay ciertas cuestiones que se pueden mejorar un montón en la nube por ciertas funcionalidades extra que tiene. Cómo podrían ser las funciones serverless y los contenedores. Y acá, Enrique, a ver si me puedes ayudar a explicar de alguna forma sencilla qué es una función serverless o un contenedor. Sí, digo, en principio los contenedores son, para que lo entendamos claramente, son cajas estándares, aisladas, hasta sustentables, que nos van a permitir empaquetar toda la aplicación que tengamos corriendo, en este caso en la nube, junto con todo su entorno de ejecución. Esto nos va a permitir dos ventajas. En principio, la posibilidad de mover esta aplicación de diferentes entornos, tanto de desarrollo, testing, a un entorno productivo, y garantizar que esa aplicación va a funcionar de la misma manera. Voy a estar convencido, seguro de que voy a poder hacerlo, no va a faltar ninguna dependencia para que esta aplicación funcione. Por otro lado, la velocidad de aprovisionamiento va a ser enorme, va a ser mucho más rápido que aprovisionar una máquina virtual o un servidor físico. Por lo que voy a poder trabajar de una manera mucho más rápida, mucho más agresiva. Voy a tener flujo de trabajo para implementar aplicaciones. Voy a poder crecer de forma manual o automatizada, según la demanda de los clientes. Y en el caso de las funciones serverless, básicamente va a ser una arquitectura pensada en eventos. Cada evento va a disparar el siguiente. Entonces vamos a tener un flujo de trabajo que cada uno de estos, vamos a decir, microservicios, esperen la llamada del anterior para ir ejecutando una tarea en general. No van a tener administración, va a ser fácil de escalar. Y básicamente, como decía recién, va a estar siempre pensado a un trabajo orientado a eventos. Exactamente. Fíjense que las soluciones de seguridad tradicional que tenemos a nivel de red, normalmente están orientadas a proteger un servidor o los servicios que brinda ese servidor. Muchas soluciones incluso necesitan tener un agente instalado en el servidor. Acá, en el caso de las funciones serverless, no tenemos un servidor. Es únicamente una función. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de protegerlo con una herramienta tradicional de seguridad. Y para eso tenemos soluciones dedicadas a proteger estos workloads en la nube. Pero, ¿qué pasa? Obviamente en la nube no vamos a tener nunca un uso exclusivo de funcionalidades de la nube. También vamos a tener servidores tradicionales. Y para eso también necesitamos soluciones de seguridad tradicionales, pero que se adapten a la nube. Y ahí, Lucas, te paso a ver si nos podés comentar a nivel de red qué tipo de soluciones podemos implementar. Sí, bien, Diego. Gracias. Gracias. Justamente, como mencionaba recién Daniel, también Diego, el tema de la responsabilidad compartida, necesitamos tener los distintos dispositivos tradicionales como los firewalls, los WAF o los anti-DDOs. ¿Qué significan estas siglas que a veces siempre repetimos? Es, por un lado, el firewall de nueva generación, ¿sí? Donde vamos a poder controlar el flujo de tráfico entrante y saliente de estos servidores tradicionales que contábamos recién. En el caso de WAF, estamos hablando ya de un firewall más dedicado a servicios web. Y en el caso de anti-DDOs, es un dispositivo o una solución que nos va a prevenir los ataques de negación de servicio. Que son básicamente esto que, desde la experiencia del usuario, puede considerarse como un cuello de botella. De repente, nuestro servicio, nuestro servidor, está recibiendo excesivo tráfico malicioso. Y, por supuesto, eso deja fuera a clientes y usuarios bien intencionados. Por lo tanto, debemos tener una solución previa al firewall que normalice esa situación, ¿sí? Que controle qué tipo de tráfico es el que está ingresando a nuestra infraestructura. Y mitigar ese tipo de ataques y asegurarnos que quienes ingresan a nuestra infraestructura, a nuestros servicios, sean realmente clientes bien intencionados. Después, tenemos la parte de CASBI, ¿sí? Donde vamos a poder complementar lo que Diego nos contaba recién con Cloud Security Posture Management, ¿sí? Por un lado, ya hablamos de toda la parte de la gobernanza de los activos y toda la parte de compliance. Ahora, con CASBI lo que vamos a hacer es regular y controlar los accesos que tienen los usuarios a nuestros entornos nube. ¿Por qué? Porque justamente lo que sucede con las nubes es que, hoy por hoy, tenemos acceso desde cualquier lado, ¿sí? Entonces, ese perímetro que antes encontrábamos con un firewall o con alguna otra solución perimetral, valga la redundancia, hoy en el CASBI, en la nube, digamos, tenemos que tenerlo en un entorno un poco más amplio, ¿sí? Hoy el usuario puede ingresar a un entorno nube desde un celular, desde la laptop corporativa o desde un celular que es ajeno al management de la corporación, ¿no? Cualquiera de nosotros tiene configurado quizás una cuenta de Office 365 en su celular y eso debe estar controlado de alguna forma por la corporación. Entonces, CASBI nos viene a resolver esa necesidad. Sí, ahora, el mayor problema que hay acá es que, para todo lo que es aplicaciones que nosotros tengamos hosteadas en una infraestructura de nube, no habría tanto problema porque sabemos que todos los usuarios, cuando quieren consumir nuestros datos, están accediendo a nuestra infraestructura, que es una infraestructura de nube. Entonces, tenemos visibilidad y control. Pero, ¿qué pasa con esas aplicaciones que son SAS? Las aplicaciones SAS son aplicaciones que nosotros le compramos a un determinado proveedor y ese proveedor se encarga de hostear esa aplicación en su propia infraestructura. Entonces, no tenemos una infraestructura propia en donde poner una solución de seguridad para proteger nuestros datos. Entonces, ahí es donde entran a jugar estas soluciones CASBI para que todo el tráfico que un usuario cualquiera que esté ubicado en cualquier parte del mundo quiera consumir esa aplicación, primero pase por mi solución de seguridad y a partir de ahí llegue a la aplicación SAS. Entonces, voy a ganar visibilidad y control de qué van a ser las personas sin importar dónde estén ni qué dispositivo estén utilizando. Y después, la última parte de seguridad que tenemos para implementar dentro de lo que serían estas infraestructuras o estas arquitecturas de nube es toda la parte de Identity Protection. Y acá tenemos que meter a todas aquellas soluciones que estén dedicadas primero a asegurarme a mí que la persona que está queriendo acceder a un determinado lugar es realmente quien dice ser. Sí, y ahí tenemos varias tecnologías de múltiples factores de autenticación. Tokens, software tokens, tenemos la posibilidad de determinar al usuario por tener algún dispositivo en particular, datos biométricos, por entender el contexto del usuario. Si el usuario accede desde un dispositivo que es corporativo, si es el dispositivo personal, si es un dispositivo que utiliza siempre o es la primera vez que lo está utilizando, en qué horarios se está conectando, si es un horario normal o no. Digamos que todo un montón de información que me van a dar certeza de que la persona es quien dice ser y que es una persona segura. Y después tenemos también las soluciones de gobernanza de identidades. ¿Qué sería la gobernanza de identidades? Es tener control y visibilidad absoluto de cuáles son los usuarios que se están utilizando, sus credenciales, no su contraseña en sí, sino su nombre de usuario para cada una de las soluciones o aplicaciones que yo esté utilizando. ¿Qué permisos tienen las personas sobre cada aplicación? ¿Cómo ganaron esos permisos? ¿Si lo ganaron por pertenecer a un determinado grupo? ¿Quién se lo dio? Digamos tener un entendimiento completo de los permisos que tienen los usuarios sobre mis aplicaciones para detectar si hay algún usuario que tiene más permisos de lo que realmente debería tener. Bueno, no veo ninguna pregunta todavía, pero se los reitero por las dudas. Cualquier pregunta que tengan nos pueden hacer en el momento y los respondemos. ¿Qué más? Pasamos a otro tema. Todo genial, estamos pasando de una solución on-premise a la nube o una implementación híbrida. Tenemos usuarios accediendo desde cualquier parte del mundo, con cualquier dispositivo, pero ¿cómo podemos nosotros asegurarnos en estos entornos tan dispersos que el usuario va a tener siempre acceso a lo que necesita? Y ahí tenemos dos tecnologías, o dos grandes tecnologías que podemos remarcar, que son las que vemos en pantalla. Application Delivery Controllers y SD-WAN. Para entender cuál es la función, porque muchas veces se mezclan las funcionalidades del ADC y un SD-WAN. Voy a dar un ejemplo, pido perdón a los que me escuchan dar siempre el mismo ejemplo, pero la verdad es que está bueno para entender cómo funcionan. Imagínense que yo voy con mi auto por la calle y se me prende la luz del tanque de nafta. Me estoy quedando sin nafta. ¿Qué es lo que hago normalmente? Me fijo cuál es la estación de servicio, alguna estación de servicio que tenga cerca, tal vez con el GPS. Y el GPS me va a poder decir, si es un Waze, por ejemplo, cuál es el mejor camino para llegar a esa estación de servicio. Teniendo en cuenta un montón de factores. El tráfico, si hay alguna calle cortada, si puedo ir por una avenida o por una autopista. Va a tener en cuenta un montón de factores. Y eso es lo que hace SD-WAN. SD-WAN va a revisar todas las conexiones que tenga disponible para llegar de un punto A a un punto B. Y me va a decir, en este momento indicado para esto que vos querés hacer, el mejor camino a tomar es este. Eso es lo que hace SD-WAN. Ahora, ¿qué pasa? Llego a la estación de servicio y esa estación de servicio tiene una cola enorme de autos con una espera de una hora. O no tiene nafta en sus surtidores. Ese tipo de datos, el Waze o el SD-WAN en sí, no me los va a dar. Y ahí es donde entra a jugar el Application Delivery Controller. El Application Delivery Controller es el que tiene conocimiento del estado de las aplicaciones o de los servicios que yo quiera entregar. Y me va a decir, mira, vos querés consumir nafta, anda a esta estación de servicio. Que es la más rápida, no tiene cola y tiene sus surtidores llenos. Con todos los tipos de nafta que quieras. A partir de ahí, vos le tenés que preguntar a SD-WAN. ¿Y cómo llegó ahí? Bueno, vos llegás por este mejor camino. Entonces, el Application Delivery Controller va a conocer todos los data centers que tengan ustedes, on-premise, cloud o donde sea. Va a conocer los servicios que se están entregando en cada uno de esos data centers. Y va a saber, o sea, vos querés consumir esta aplicación. El mejor servidor, el que tiene más procesador, más memoria, que la conectividad es buena, es este. Y te va a derivar a ese. Entonces, esa es la diferencia por ahí entre estas dos soluciones. Que me van a permitir siempre mejorar especialmente la experiencia de los usuarios para que lleguen rápido a lo que necesitan. A los datos que necesitan. Y ahí entramos al próximo tema. Que es el de la colaboración y la experiencia de los usuarios. Y este es un punto importante. Yo les comentaba que al principio la solución era generar VPNs, configurarse a los usuarios y que accedan remotamente o a su PC física o a un escritorio remoto para poder trabajar dentro de la red. Pero digamos que esa es una solución que está bien. Cumple la función, pero no está para nada optimizada. Y es más, si ustedes utilizan muchas aplicaciones, algunas aplicaciones on-premise, otras aplicaciones SaaS, ahí lo ponen a la persona a pensar, yo tengo que acceder a Outlook. Outlook, ¿dónde estaba? Estaba en on-premise, me tengo que conectar a la VPN para acceder a mi máquina o puedo abrir un navegador y entrar por ahí. La idea de las soluciones de colaboración y experiencia de usuarios es abstraer al usuario de dónde están hosteadas esas aplicaciones o esos datos. Sin importar si están en una nube pública, si es una aplicación SaaS, si es una intranet o si es un escritorio remoto. Y el otro tema es también independizarse de dónde están ubicados físicamente y qué dispositivos están utilizando. Entonces vamos a tener un portal de acceso donde yo ingreso únicamente mi usuario, mi contraseña, un segundo factor de autenticación en caso de ser necesario. Y a partir de ahí tengo acceso a todo lo que necesito para trabajar. Ya el usuario no depende de un dispositivo, no necesita ni siquiera una VPN configurada para poder acceder y tiene todo directamente acá adentro. De todas formas, estos digital workspace que nosotros le llamamos espacio de trabajo digital, están evolucionando al punto de que hoy ya no solo son un punto de acceso a las aplicaciones, sino que también van a integrar esos datos que manejan o procesan las aplicaciones directamente dentro de este workspace para evitar que el usuario tenga que perder tiempo saltando de aplicación en aplicación buscando la información que necesita para trabajar. Entonces la idea es darle un poquito más de inteligencia a este punto central de acceso y que la persona pueda trabajar directamente en este workspace sin tener que entrar, por ejemplo, a un Salesforce, a un SAP, a un Outlook. Así que directamente la información esté ahí adentro. ¿Bien? Bueno, este es otro punto importante, porque yo les decía que de alguna forma dejamos de depender del dispositivo. ¿Cómo hacemos para dejar de depender de ese dispositivo? Bueno, tenemos que empezar a hablar de ciertas soluciones que me van a ayudar a tener control también y visibilidad de ese dispositivo cuando no es mío, cuando no es propiedad de la empresa. Y acá lo dejo a Gaby, no sé si nos podés dar un poquito más de detalle de qué sería una solución de gestión de dispositivos. Sí, cómo no, Diego. Bueno, así como comentaba Diego anteriormente en el slide anterior, estos espacios digitales que nos van a permitir agregar dispositivos, ya sean laptops, celulares, tablets, cualquier dispositivo, a la consola de administración, donde vamos a poder desplegar aplicaciones, archivos, actualizaciones, todo lo referido a nuestro entorno de trabajo corporativo, generando en el dispositivo del usuario un entorno de trabajo aislado y seguro, donde va a poder conectarse a nuestras aplicaciones, nuestros recursos. Todo esto lo vamos a administrar desde una única consola, similar al slide anterior, que se veía que es donde se ve, perdón, esa es la parte del usuario. Una consola donde se desplegan todas las aplicaciones y se va a ver similar al slide anterior, ¿no? Con todo lo que vayamos a usar, sea Outlook, AcrodeReader, etcétera, ¿no? Y bueno, esto nos va a permitir, como les decía, tener el control de las aplicaciones, archivos y demás. Exactamente. Ahí hay una palabra clave que dijo recién Gabriel, que es control. Estas soluciones que las van a conocer como MDM, MAM o Mobile Device Management, son soluciones de control y no de seguridad. Acá hay un detalle, una separación que tenemos que hacer. El MDM, como recién les comentaba, nos va a permitir tener control de qué es lo que puede hacer el dispositivo o cómo se puede comunicar. Pero no es seguridad, no va a ser un análisis de vulnerabilidades que tenga el celular o alguna amenaza que pueda llegar a tener el celular. Y para eso tenemos otra serie de soluciones que acá les va a dar el detalle, Lucas. Gracias, Diego. Ahí, si querés mostrar las preguntas. Estas son algunas de las preguntas que han ido surgiendo a lo largo del año pasado respecto de este nuevo escenario de teletrabajo, de home office y cuarentena eterna. Y un poco es justamente estas soluciones que brindan las marcas que ven allí abajo son justamente, responden a estas preguntas. Poder identificar que el usuario que está conectado a nuestra infraestructura, a nuestros servicios, sea realmente quien es. Validando la identidad del mismo con un segundo factor de autenticación. Validar también qué tipo de, si el dispositivo que están utilizando es realmente, o es un dispositivo propio de nuestra compañía, o es un tercero, es el personal. Justamente para poder tener la certeza de que ese equipo que está conectando a nuestra VPN y está ingresando un servidor o un servicio, esté dentro de nuestro management de control y compliance, como mencionaba recién Gabriel en el tema anterior. Después también validar qué información hay en esos dispositivos, si la tenemos protegida contra algún tipo de robo o algún tipo de ataque. No solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también desde el punto de vista de los respaldos. Si esa información que está en los dispositivos, tenemos respaldos, si realmente es importante y por qué no lo tenemos de alguna forma centralizado. Bueno, esas serán acciones posteriores y por supuesto protegerla contra algún tipo de acceso a ese disco, por ejemplo con alguna herramienta descifrada. Y por supuesto que creo que es lo más importante y el gran desafío que tuvieron la mayoría de los administradores de ciberseguridad en las compañías, fue justamente tener visibilidad y control de los dispositivos fuera de la oficina. Así que el dispositivo y todo lo que hay en él esté igualmente protegido dentro que fuera de la oficina. Como vimos recién que nos contaba Gabriel, teníamos la parte de control, la parte de compliance de los dispositivos, pero también tenemos que agregar las capas de protección. Entonces tenemos un poco en resumen, tenemos la protección para los dispositivos finales, ya sean servidores o endpoints, sean dispositivos móviles, data loss prevention, justamente que es esta función de seguridad para proteger qué información están compartiendo los usuarios, ya sea a través de un correo electrónico, a través de un formulario online. La parte de validación de usuarios a través de soluciones de identity, justamente, como ya mencionamos en la parte de cloud, validar que el usuario que está accediendo es realmente quien dice ser. Email security, justamente, también para poder contrarrestar las amenazas que tenemos a través de los servicios de correo electrónico. Ustedes saben que el ransomware del que tanto se habla, justamente, la principal puerta de acceso es el correo electrónico, a través del phishing. Entonces, es casi fundamental, hoy por hoy, contar con herramientas de seguridad a nivel correo electrónico, como el resto de las capas, por supuesto. Y, por último, también la solución de encryption, ¿sí? Poder que los discos, esos que están en las laptops, que a veces, en la vieja normalidad, viajaban de un lado al otro en una mochila, estén cifrados, ¿sí? Cuestión de que si esa laptop cae en manos no muy buenas, la información no puede ser accedida, ¿sí? Exactamente. Y acá me gustaría hacer una aclaración o un detalle, nada más mencionar, que todas estas soluciones, tanto de seguridad como la administración de dispositivos, suelen ser bastante intromisivas dentro del dispositivo del usuario, ¿sí? Entonces, muchas veces las vamos a tener que aplicar o las vamos a poder aplicar únicamente en dispositivos que son corporativos, de los cuales nosotros vamos a tener el control total. Ahora, la idea en estos ambientes de trabajo remoto es, de alguna forma, dejar de depender de los dispositivos de los usuarios, ¿sí? Y en ese sentido, tendríamos que permitir también a los usuarios utilizar sus dispositivos personales para poder acceder. Evidentemente, nadie quiere dar su dispositivo personal y enrolarlo en una solución de seguridad o de control de la empresa y autorrestringirme de cosas o de cosas que no puedo hacer porque no son política de la empresa. La idea de todas estas soluciones es integrarse de la forma más transparente posible, no ser intromisivos y proteger exclusivamente lo que son datos corporativos y no meterse en la parte personal, ¿sí? Entonces, por ahí, alguna solución de seguridad como estas que vemos acá me van a decir a mí como administrador, mira, este dispositivo que está utilizando esta persona tiene una aplicación que es maliciosa, ¿sí? Porque tiene accesos más de los que debería. Está enviando información afuera o lo que fuere. O el dispositivo está ruteado. Esa solución de seguridad, lo único que va a hacer es alertarme a mí como administrador y a partir de ahí, todo lo que el usuario quiera hacer con información corporativa se va a bloquear. No va a poder abrir el correo, por ejemplo, o no va a poder navegar en una determinada intranet, ¿sí? Ahí lo voy a bloquear y le voy a decir, mira, tu dispositivo no cumple con mis políticas, hasta que no regles esto no te voy a dejar entrar, ¿sí? Y ahí es donde nos podemos llegar a integrar con una especie de MDM que son las soluciones de control que les decía antes para que en el caso de que el dispositivo o que la solución de seguridad encuentre alguna amenaza, le avise al MDM y el MDM automáticamente puede llegar a tomar alguna acción dentro del dispositivo del usuario. Sí, fíjense que por sí solos no hay una solución, a menos, sí, hay un fabricante que hace las dos cosas, pero digamos que normalmente la solución de seguridad por sí sola lo único que me va a proteger para dejar pasar o no pasar. La que va a remediar ese problema va a ser el MDM. ¿Bien? Así que necesitamos... Sí. Perdón, Diego, si me permitís, solamente como un dato de color, muchas veces quizá esto, cuando lo hablamos de esta manera, se ve como, guau, estas son tecnologías muy restrictivas, como lo decía recién, pero hay que tener que, dependiendo, hay muchas veces ciertas verticales empresariales que exigen este tipo de controles, y va dentro de lo que es la mano de una estrategia que se llama Zero Trust, es decir, no confiar en absolutamente nada, o dar el menor privilegio posible para que puedas hacer lo que tenés que hacer dentro de tu empresa. Entonces, en gran parte, todas estas tecnologías, tanto de protección, seguridad, compliance, y lo que vamos a ver ahora en un ratito, contingencia, sirve para justamente enfrascarse dentro de este tipo de... en este caso de... ¡Ay, se me fue la palabra! En este caso de estrategias, ahí está, pero son granulares y se acoplan entre sí, entonces hay que tener en consideración eso, que no estamos diciendo, estás mal, tenés que poner todo esto, sino que es interesante entender todo este tipo de tecnologías para después elegir y tener una decisión correctamente informada. Exactamente, sí. Entonces, bueno, recién Dani lo mencionaba, pasamos por todo lo que es infraestructura, seguridad de nubes, seguridad de dispositivos, protección a nivel perimetral también. ¿Qué pasa con los datos que nosotros tenemos en nuestra infraestructura o en nuestras aplicaciones SaaS? Cuando hay algún evento inesperado. Y ahí tenemos, o le paso la palabra a quien quiera hablar sobre disponibilidad, una cierta cantidad de soluciones que me van a ayudar en estos ambientes o en estas situaciones en las cuales nuestros datos puedan llegar a correr algún tipo de riesgo o de que se borren, o algún problema con los discos que se rompan. Y ahí, Gaby, creo que vos podés darnos un poquito más de detalle de todo esto. Sí, claro, Diego. Por supuesto, necesitamos en nuestra infraestructura tener una estrategia de backup. Aquí la pregunta es si es lo mismo una estrategia de backup que un disaster recovery. Bueno, no es lo mismo, ya que una estrategia de backup tradicional en general es más económico que un disaster recovery donde debemos replicar nuestro datacenter o parte del datacenter para poder hacer el DR en caso de alguna caída. Entonces, nosotros lo que debemos definir es cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar para recuperar los datos. Y aquí se recomienda la estrategia 3.2.1, que es un estándar, una recomendación para el resguardo de los datos, donde nos dice que tres copias de los datos, las recomendaciones son tres copias de los datos en dos dispositivos distintos, en este caso pueden ser discos externos, pueden ser cintas, y una copia en una ubicación externa, como puede ser la nube. Entonces, según el negocio, según la estrategia que vayamos a adoptar, definiremos si nos cubrimos con estas estrategias de backup, o será necesario hacer el disaster recovery o alguna otra política para tener contingencia, ¿no? Sí, y ahí como para complementar lo que dice Gabriel, y sobre todo cuando estamos hablando de escenarios híbridos o escenarios puramente nube, como lo habíamos comentado hace unos minutos atrás, en generalmente la nube al ser pago por lo que se consume, hay que tener en cuenta justamente para poder resolver estas dos preguntas que están en la zona inferior, que, a ver, ¿es necesario contar con una política de contingencia? La respuesta es sí, dado que mientras mayor sea el tiempo que vamos a estar haciendo copias, la cantidad de réplicas, o cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar para recuperar los datos, es decir, el RPO y RTO que queramos configurar, bueno, eso implica almacenamiento, ¿dónde vamos a estar guardando esas copias? Y ahí es muy común justamente en escenarios de nube híbrida, donde, como decía Gaby, decir, bueno, tengo tres copias, dos en medios distintos, es decir, que lo tengo uno en un servidor y otro en una NAS, por ejemplo, localmente, y la tercer copia en una región o externa, es decir, en la nube, bueno, todo eso implica almacenamiento, ¿sí? Entonces, una política de contingencia va a depender específicamente de la criticidad de nuestros datos, cuánto tiempo requerimos tenerlos guardados, y después cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar para recuperarlos, ¿sí? Es decir, la recuperación. Y solamente como para finalizar en ese sentido, y volviendo a lo que es backup y disaster recovery, que sí, dijimos que son elementos distintos, no solamente por el costo, sino también por la implementación y por lo que entregan, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por dónde me voy a ir? ¿Por backup o por disaster recovery? Uno diría, generalmente, lo ideal es tener ambas, ¿sí? Es decir, uno definir qué es lo más crítico a nivel de la empresa y tener eso con disaster recovery, ya que son réplicas en menor tiempo, bien, por lo tanto un RPO y un RTO más bajo, es decir, puedo recuperar más rápido y perder menos datos en esa recuperación. Aún así, después de decir, bueno, tengo ciertos datos que no son tan críticos, es decir, ciertos archivos que no me molestan si los hago backup una vez al día o una vez a la semana, bueno, listo, eso lo hago con la clásica estrategia de backup. Entonces, son todas preguntas que uno se hace que sirven para hacer un assessment y justamente tomar esa decisión informada que sea lo más costo eficiente, diría yo, en este caso. Sí, ahí, Dani, un dato que estaría bueno agregar es el tema, volvamos al concepto de responsabilidad compartida, ¿no? Es decir, estamos hablando de una nube híbrida, pero también pensarlo en un escenario donde tenemos solamente nube y la información de la compañía está solamente alojada en la nube. Entonces, nuevamente volvemos a ese concepto de responsabilidad compartida y también pensar que el alojar los datos en la nube no significa que estén protegidos justamente porque nuestro proveedor de nube lo que nos garantiza es la disponibilidad del servicio, pero no así la disponibilidad de nuestra información. La información sigue siendo responsabilidad del cliente, del dueño. Por lo tanto, también considerar tanto disaster recovery y backup y políticas de contingencia, por supuesto, en los entornos 100% nube. De hecho, ahí las marcas tienen, esas marcas que ven ahí abajo, tienen herramientas para también hacer respaldos desde la nube hacia, u otras nubes, u hacia un entorno on-premise. Sí, ahí lo dijiste vos. Es más, eso te abre también el juego de las migraciones, ¿no? Es decir, si ya puedo hacer un backup y ese mismo backup después recuperarlo, como por ejemplo una máquina virtual, te abre todo un escenario de migraciones que es básicamente el efecto secundario de una herramienta que estaba diseñada para otra cosa, ¿no? Así que es interesante que tomas lo en cuenta. Genial. Bueno, en cuanto a contenido, eso era todo lo que tenemos para hoy. Les dejamos acá en el final este mapita con todas las marcas y cada una de las tecnologías que podrían llegar a ayudarnos en esta etapa en la que estamos tratando de reinventar de alguna forma la forma en que estamos trabajando. Si alguien tiene alguna consulta, es el momento. Yo me olvidé al principio de comentarles. Espero que hayan prestado atención. Vamos a hacer ahora un set de preguntas y respuestas, un cajut. Va a haber ganadores, hay premios. Y no sé, también ahí les dejó recién Carolina un formulario para que completen. Si les parece, podemos hacerlo como condición para retirar el premio, que completen ese formulario. Así que, por favor, todos completen ese formulario y ahora en breve estamos arrancando con el set de preguntas y respuestas. Dani, si querés ir preparándolo, te cedo la... Perdona, ahí en el chat también hay una pregunta que envió Lidiana para la audiencia. Así que, nada, compartir también la experiencia desde ahí. Sí, por ahí, Lucas, aporto a eso que en realidad es un poco el cometido de por qué armamos esto, ¿no? Ir mostrándoles cuál es la tendencia de consumo en relación a aprovechar la oportunidad de negocio. Entonces, un poco quería por ahí que compartieran los socios si están viendo lo mismo. Hay una clara tendencia de uso y recambio, lo mismo, pero gasto menos. Entonces, se ve como una suba de consumo en todo lo que es cloud y está un poquito rezagado todo lo que es la inversión en la parte de segurización. Entonces, entendemos que eso es una oportunidad de desarrollo para este año, quizás. Perfecto, gracias, Lili. Les comento entonces cómo funciona. Si es la primera vez que juegan a Kahoot, esto es básicamente un sistema de trivias online en el cual, como lo dice aquí en las instrucciones, hay que entrar en www.kahoot.it o kahoot.it en el navegador que nos estén viendo, básicamente. Ahí les va a pedir el pin de juego, que es el que está en pantalla, y básicamente les va a pedir que agreguen un nombre. Les recomiendo que pongan, si quieren, el apellido o algo representativo para que una vez terminado el juego, quienes aparezcan ahí en el podio primero, segundo y tercer lugar tengan su premio. Bajo ese concepto, justamente como dijo Diego, les pedimos, por favor, que completen la encuesta que está en el chat del GoToWebinar. Y de esta manera, bueno, también vamos a poder jugar un ratito en conjunto para ver si quedaron claros los conceptos que mostramos. ¿Cuál es el premio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere comentarlo? ¿Cuál es el premio? En fin, ¿no? Lo podemos decir ahora. ¿Caro está por ahí? Sí, estoy aquí. Sí, 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 como para estimular un poco. Son tres GitCarts de tienda inglesa. Así que ahí, bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores. Ahora completando la encuesta. ¿Vamos a jugar a la encuesta también? No, ustedes no pueden, chicos, lo lamento. Esta vez no van a poder jugar. Un montón, un montón. Bueno, mientras van entrando los participantes, les damos unos minutos más. Sí, me gustaría hacer referencia y agregar un mensaje muy, muy simple, pero que puede que sea importante para en el futuro. Como habrán visto, en la presentación hablamos de varias tecnologías, de varios tipos de, por ejemplo, implementaciones que se pueden llevar a cabo. Sin embargo, muchas veces uno como empresa, como partner, como socio de negocio, por ahí no tiene las herramientas para poder presentar a esos clientes. Entonces, es interesante que puedan aprovechar lo que es nuestra unidad de servicios profesionales, bien, LOL Servicios, para que en base a eso podamos ayudarles a hacer un assessment de cuáles son las situaciones y con eso empaquetar, por ejemplo, una oferta de servicios que puedan ir, que pueda ir de la mano, básicamente, con ustedes para poder ir directamente a ya trabajar con los clientes finales. Entonces, esto es interesante porque acopla a todo lo que venimos hablando y en pocas palabras, bueno, viene a resolver en gran parte muchas preguntas que nos hacían después durante la presentación para poder sacarle provecho, básicamente. Así que, más que nada, mostrarles cómo pueden continuar si están interesados con servicios LOL. Bueno, nos mandan un mail a cualquiera de los preventas, como estaba en el primer slide. Lo ponemos ahora en un minuto. Y directamente nos encargamos nosotros de redirigirlo con el equipo y de ayudarles también con todo el seguimiento. Así que, en base a eso, vuelvo al slide anterior para que, si no se vio todavía o no han accedido, puedan hacerlo. Bien, entonces, vuelvo a comentar rápidamente. Entran a cajut.it, navegador. Ingresan el código que está en pantalla, 22 14 5 10. Y ahí les va a pedir un nombre, un nick. Agreguen su apellido. Y vamos a comenzar en un minuto. Quienes salgan ganadores, bien, primero, segundo, tercer puesto, les recomiendo que les saquen una captura de pantalla y nos lo envíen por correo para poder mapearlos a ustedes y poder darle su premio, bien, sin ningún problema. Así que, vuelvo a dejar aquí un segundo lo que son nuestros nombres y nuestras direcciones de correo. Probablemente ya muchos de ustedes lo tengan, pero si no, les pueden sacar rápidamente una captura de pantalla. Igual les vamos a hacer llegar esta información. Espera, para que rápidamente lo tengan. Y les estoy compartiendo también por el chat. Perfecto. Vuelvo entonces un segundito. a la web de Kahoot, al slide de Kahoot. Ok, vamos a ver entonces cuánta gente ya tenemos dentro. Ok, tenemos casi un 60% de los asistentes ya registrados en el juego. Así que dejamos unos 10 segundos más. Y de la encuesta, ¿cómo venimos? ¿También completaron todos? No, no se puede, Juan. La encuesta tenemos tres recién, así que... Bueno, son tres minutos más para que completen la encuesta. Serían los ganadores, digamos. Y esas son las ganadoras, chicos. Bueno, si les parece entonces, aprovechamos y comenzamos con el juego. Lo que voy a hacer es pasar a otra pantalla. Vamos a hacer esto. Y deberían estar viendo entonces mi navegador. Perfecto. ¿Dónde está la gente que ya está conectada? Y lo que vamos a hacer entonces es... Bueno, vamos a iniciar ahora en unos segundos. La primera pregunta no tiene puntaje. Para que vean cómo funciona. Bien, aparece la pregunta, las potenciales respuestas, y ustedes hacen clic. Y por correcta y velocidad les va a dar más puntos. Y al finalizar va a aparecer la tabla de posición. Así que, comencemos, ¿sí? También en sus navegadores les debería aparecer la pregunta. Los voy a dejar tranquilos y simplemente vamos a contestar sobre la respuesta. Para no... No confundir. Igual la primera es de prueba, ¿sí? Ok, entonces como pueden ver va a aparecer aquí quienes son los ganadores. Y después una tabla de posiciones que va a ir sumando puntajes. Arranquemos entonces con la primera pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de los escritores virtuales? Perfecto, todos le dieron correcto. Como pueden ver, por velocidad en este caso se asignaron ciertos puntajes. Siguiente. ¿Qué significa la estrategia 3-2-1? Bien, perfecto. Tres copias en dos medios distintos y al menos una copia externa, ¿sí? Que por ejemplo podría ser la nube. Ahí esto, una copia en cinta, en este caso no correspondería en este caso. Además que dice dos copias externas, no hace referencia con el 3-2-1 que estábamos hablando. Este es verdadero o falso. En la pública los datos son siempre responsabilidad del hoster. Bien, es falso. Es más, siempre lo dijimos varias veces, siempre responsabilidad del cliente, del usuario final. En este caso el hoster sería, por ejemplo, el proveedor de nube, por ejemplo. Siguiente. ¿Con qué tecnología podemos asegurar la disponibilidad de una aplicación? Bien, perfecto. Esta la querías comentar vos, Lucas o Diego, solo para que se entienda. Sí, básicamente como mencionó Diego en el ejemplo, ambas respuestas son correctas justamente porque con SD-WAN vamos a tener el mejor camino para llegar a la aplicación y con ADC o Application Delivery Control lo que vamos a tener es la disponibilidad de esa aplicación, cuál es la mejor disponibilidad que tiene esa aplicación y en qué lugar para que el usuario llegue y tenga la mejor experiencia. Sí, sí, ambas son correctas. Perfecto. Verdadero o falso? Backup y Sester Recovery son lo mismo. Bien, falso. Específicamente una de las, justamente, diferencias que comentamos era el tema del costo. O sea que ya de por sí ahí en ese sentido no son lo mismo. Y la última pregunta, gracias al MDM, no se requiere tener un antivirus instalado en los dispositivos. El momento de la definición ahora. Ta-tan, ta-tan. Música, música ahí. Dividida, ¿quién quiere explicar esta? Bueno, ahí es la diferencia que habíamos comentado en su momento. Entre un MDM que es control y una solución de seguridad que es la que me va a analizar el malware dentro de un dispositivo. Sí, recuerden que el MDM únicamente me va a permitir darle ciertos permisos a la persona con respecto a qué es lo que puede hacer ese dispositivo. Tomar una captura de pantalla, conectarse a una determinada red, pero si hay un malware, el MDM no tiene ni idea de que hay un malware instalado. No verifica el comportamiento de las aplicaciones tampoco. Eso es lo que hace una solución de seguridad y por eso es que además del MDM necesitamos una solución de seguridad instalada en el dispositivo. Perfecto, gracias Diego. Entonces, veamos cómo quedó el podio. Nati Rodríguez, tercer lugar. Efe Mendes, segundo. Y en primero, González, de apellido. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Sáquenle, si quieren ahora, captura de pantalla a su navegador donde aparecen las posiciones. Y nos envían ahora, ahora mismo, por mail, para que podamos... Sí, completarán la encuesta. Sí, también, completarán la encuesta. Sí, completarán la encuesta. Condición necesaria. Pero bueno, quedamos entonces de esta manera. Esperamos que lo hayan podido aprovechar, que hayan surgido dudas que podamos responder. Y como siempre, quedamos atentos a cualquier consulta. Más que nada, gracias a todos. Sí, una cuestión además, ¿a qué correo vendían la captura? En esencia, cualquiera de los que pusimos en esta semana. Sí, están en el chat ahí todos nuestros correos. En el chat pusimos los correos. Igual los tenemos identificados. Está todo controlado. Sí, sí, sí. Y si tenemos la gente de UIT, ahí, la gente de AT, ¿no? Y en el podio. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, entonces, sin más que decir, por mi parte, que tengan muy buen fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.